Estamos en camino al medio, el año tiene 26 bajos, estamos con la unidad técnica ejecutora de titulación del terreno del Estado. Vuelvo a repetir, estamos con la unidad técnica ejecutora de titulación del terreno del Estado que han venido por orden del Presidente de la República en el mandato del encargado Duarte el Méndez de titulación, hacer levantamiento institucional, por lo que esta comunidad con sus representantes está dedicando a su ley, porque el año de la titulación empieza a tener un nombre en lo que es levantamiento para ver que es del Estado, que no es del Estado y que puede rápidamente ejecutar el Estado de la titulación y lo otro, entonces establecerlo con los que son propietarios por años y años, pero que lo tienen ocupada también con la comunidad de esta comunidad y ya hay otro organismo que ha sido su deseo por años y años. Nelson Rosales, de la unidad técnica ejecutora de titulación del Estado. Vamos a hacer conmigo con la disculpación de la comunidad que ya mencionó para tomar están condenados del lugar y hacer una publicación pertinente para ver que es un resultado de si lo estamos de esta edad, aquí en el medio de vinculación nacida, habrá estado haciendo la internacional de titulación de la gente, que también haya visto a la vinculación y no hay que estar en la calle, es una gran situación de la población que ha tenido más de la comunidad que ha tenido más de la comunidad que ha tenido más de la comunidad y no hay que estar en la calle. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!